¡Suscríbete al canal! Es un honor que me hayan elegido como su reina peruana. El orgullo de Arequipa, el orgullo del Perú. Y como comentaba con tu madre, ya hace tiempo era para que ganaras el certamen. Sí, miren, lo he venido persiguiendo mucho. No sabemos. Sí, pero las cosas pasan por algo, los tiempos de Dios son perfectos realmente. Y ahorita me siento preparada para ir al Miss Universo y gritar con muchísimo orgullo, Perú. Yo sé que podemos hacer un gran trabajo con la organización del Miss Perú. Trabajar por esa obra social tan importante que es erradicar la violencia. Así que se me esperó un año de mucho trabajo, pero estoy feliz y comprometida. ¿Qué le podrías decir a Jessica Newton? Jessica sabe que la adoro. Yo la quiero muchísimo. Jessica, de verdad, gracias por darme la oportunidad, por haber confiado en mí. Incluso despertaste ese deseo de yo confiar también en mí. De verdad, estoy inmensamente agradecida por todo. Así es. ¿Algún consejo para las chicas que también quieran seguir sus sueños de ser Misses? Sí, que sigan sus sueños, que no crean que es imposible. Mírenme a mí. Después de mucho lo logré, pero con mucha perseverancia, disciplina, estudio. Sobre todo eso quisiera aconsejarlas, que nunca dejan de estudiar. No hay nada más importante que invertir en su conocimiento. Así que, chicas, estudien, sean siempre mejor, busquen ser su mejor versión. Y créanme que las oportunidades van a llegar cuando ustedes estén preparadas. Así es. Me acuerdo a entrevistas previas que teníamos el placer de estar contigo, nos comunicamos. Y a veces ahí hemos tenido una que otra así cruces de palabras. Y realmente qué lindo que ahora ya seas ganadora realmente. Premio Perú TV está orgullosa de ti también. Y no sé, ¿algo más que desees acotar? Agradecerles nada más, porque sí, me has hecho varias entrevistas en cada etapa, yo me acuerdo. Y finalmente estoy aquí. Estoy aquí con esta corona que para mí significa mucho compromiso, mucha entrega por mi país y así va a ser. Gracias por tu tiempo, mi reina. Que sigan los éxitos. Amigos de Premio Perú TV, con nosotros será hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por ver el video.